Si estás estudiando Ingeniería Electrónica o ya eres ingeniero, te van a interesar estas tres aplicaciones de las cuales hablaremos hoy, en donde puedes simular tus circuitos, aprender aún más y todo desde tu celular. La primera aplicación la podemos encontrar en App Store como EverCircuit. Podemos observar que tiene buenas referencias y nos promete mucho. A la hora de abrirla nos pide que nos registremos. Lo podemos hacer como estudiantes, profesores, principiantes o profesionales. Después de que ya ingrese mis datos, me pide que si no quiero pagar la versión. Podemos observar que hay demasiados ejemplos de circuitos, con sus respectivas explicaciones y hasta fórmulas para entender de todo el circuito. Solamente que hay una gran desventaja. Si no compras la versión, no te dejará simular el circuito o hacer modificaciones en los circuitos de ejemplo. Así que si queremos simularlos o modificar esos ejemplos, tenemos que pagar la versión. Pero creo que la gran ventaja de esta aplicación es que existe una comunidad dentro de ella, en donde las demás personas o usuarios comparten sus circuitos y puedes observarlos, darles like y si quieres hasta modificarlos. La segunda aplicación la podemos encontrar con el nombre de Digital Sim Lite. Tiene buenas referencias y desde el comienzo podemos observar que su fuerte son los circuitos digitales, es decir, las compuertas lógicas. En esta aplicación no hace falta registrarse, luego luego nos manda la simulación. Es muy fácil de usar, como podemos ver, tiene bastantes compuertas lógicas y fuentes, como una señal cuadrada, también tiene LEDs, también tiene un display de 8 segmentos. Nos permite cambiar el color de LED a nuestro gusto. Bueno, nada más hay 3 colores, pero esos 3 colores, al que más nos guste. Como ustedes pueden estar viendo, es demasiado fácil arrastrar los componentes, moverlos por la pantalla. Creo que el fuerte de esta aplicación es la facilidad de uso. También cuenta con los flip-flops, que es el corazón de todo esto de los circuitos digitales. Podemos guardar muy fácil el circuito, en realidad es muy fácil de usar esta aplicación. También podemos mandarlas por link, en realidad es muy muy sencilla, la verdad. También nos permite modificar las entradas que puede llegar a tener nuestra compuerta lógica de una manera muy sencilla. Creo que esta aplicación es la mejor en cuanto a circuitos digitales. Si tu idea es mejorar o simular estos circuitos, creo que esta aplicación en realidad es la mejor. La tercera aplicación la podemos encontrar en la App Store con el nombre de Electronic Lab Free. Esta aplicación no está tan calificada como las dos anteriores, pero podemos observar desde un inicio que el fuerte de esta aplicación son las señales. Y eso fue lo que me gustó de esta aplicación o lo que me llamó más la atención. A la hora de abrirla no nos pide que nos registremos, luego luego nos manda al menú principal y vamos a ver qué tal los circuitos. Los circuitos son muy parecidos a los de la primera aplicación, pero con un gran fuerte. Aquí podemos observar las señales como si las estuviéramos viendo en el osciloscopio. Incluso podemos observar y modificar los circuitos y ver la señal. Creo que este es el punto más fuerte de esta aplicación, las señales. Este mismo menú de circuitos nos da otro submenú para circuitos de corriente directa o corriente alterna o componentes pasivos. En realidad hay muchos ejemplos los cuales puedes observar tú, modificarlos y todo totalmente gratuito. Y como repito, me voló la cabeza eso de que pudiéramos ver las señales como si estuviéramos en el osciloscopio. Yendo a otra parte del menú, en la parte de microcontroladores, podemos llegar a simular microcontroladores. La verdad todavía no entiendo bien esta parte de simulación, pero podemos observar el código en hexadecimal. Y creo que ya con más práctica, creo que podemos simular algo interesante ahí en esa app. En la opción de tablas del menú principal, solamente son las tablas de los números decimales, hexadecimales, octales y del código ASCII. Es lo único que tiene esta opción. En la opción de fórmulas tenemos fórmulas bastantes comunes en la electrónica, como la resistencia de Tebenin, el voltaje de Tebenin, el divisor de resistencia. Y solamente hay que poner los datos ahí y nos van a salir todos los cálculos. El gran fuerte de esta aplicación son las señales. La verdad me voló la cabeza eso de que podamos ver las señales como si fuera un osciloscopio. La aplicación es muy lenta, pero en realidad las señales son muy muy claras, no tienen mucho desfase y creo que ese es su punto fuerte. Lo recomiendo si vas a trabajar con señales. Y bueno, una aplicación más que no es gratuita, así que no entra en este top, pero es muy buena, creo yo, por las referencias que he escuchado, se llama iCircuit. Esta aplicación no es gratuita, cuesta 199 aquí en México, pero como podemos observar es muy fácil de usar y nos promete hasta programar Arduino. En realidad creo que vaya, es muy buena, también nos permite ver señales como la aplicación anterior y creo que hasta mucho mejor. La verdad estoy dudoso, pero me dieron ganas de comprarla. La verdad se ve muy buena y tiene muy buenas calificaciones. Así que si alguien la ha probado, déjalo aquí abajo en los comentarios. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero a algún ingeniero o algún estudiante en electrónica le haya ayudado con estas tres aplicaciones. Son muy buenas. Y antes de quemar tus circuitos, pues pruébalos aquí en esta aplicación. Si no tienes multisim, si no tienes MATLAB, pruébalos aquí y antes de quemar tu circuito, porque eso de estar quemando circuitos es dinero y no está bien, chavos, no está bien. Si te gustó el video, ayúdanos con un like y suscríbete. Si te gustaría que habláramos de algún tema en especial de electrónica, programación, telecomunicaciones, control o algo relacionado hasta acústica, pues podemos hablarlo aquí en el canal. Hasta la próxima, amigo. Gracias. Gracias.